Cuando tú ves, te sientes bonito, pero cuando pasa, te duele mucho Cielo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que no mueres por detente, ni que no te pentes, solo llame el viento Quiero adiós Que no me odio conmigo, ni que era tu cariño, ya tu para su libre Pero sí, viviría agradecido, que en estos momentos me llegan a morirte Cielo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que no mueres por detente, ni que no te pentes, solo llame el viento Quiero adiós Y seguimos velando, mis compañeros Te paso para que sigan mañana y disfruten hoy lo que traen la buena música Los amigos del grupo, son cortés para todos ustedes Y suena la violencia Y suena la violencia Te dejando por detente, ni que era tu cariño Que no te juro, pero no vayas a lota Y siempre dije que muchas veces yo me amaba Que tu bebo y todo te duele la ¡Ah!